Buenas, buenas, ¿cómo están? Espero que estén muy, pero que muy bien para que tengan una muy buena disposición a la hora de llegar hasta este videito. Bueno, 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 para el día de hoy tenemos que ir a la clase de taller y de fotografía, ¿cierto? Después de taller corresponde ir a la clase de fotografía de las misiones correspondientes, no tengo ni la más mínima idea. Me impresiona que no tengamos a Mandy aquí en mi pared. ¡Ah, sí la tenemos, papá! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Y cuál va a ser la otra noviecilla que vamos a tener justamente para este capítulo? Porque cada capítulo corresponde a una banda. Una banda corresponde a una noviecilla. Y yo no puedo quedarme así, tiene que ampliarse mi repertorio. Pero, ¿cuál, cuál? Ya voy para la clase, monitor estúpido. ¡Ay, no, qué fastidio! Soy el rey de la escuela, pero solamente me falta someter a los profesores y a los monitores. Mira tú, mira tú, mira tú, mira tú. Te lo ganaste. Te lo ganaste, te lo ganaste. Quería empujarlo, pero no me dejó porque se ha conseguido la patineta. Bueno, ¿ese era Russell? Vamos a ver, vamos a ver. Russell, sí que tú las mañanas transites por acá, no eres Russell. No sé por qué te confundí, Russell es mucho más acorpado. Ya voy para la clase, tú, profesor estúpido. Ya, 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 ya. La camisa, el atuendo que pongo en estos momentos, tiene por nombre camisa músculos. Y es el mismo patalón del colegio que siempre he tenido. Y zapatos de gimnasia. No sé si desbloqueé esta camisa justamente después de terminar el capítulo 4. Ahora estamos en el capítulo 5, va así, porque después del 4 y del 5, bla, bla, bla. Vale, taller número 4, concentrados totalmente. Me perdonan si es que no hablo mucho, pero es que hoy estoy más descoordinado que un... Que un ciego en un baile. Vamos, vamos a ver, vamos a ver. Prepárate. Adelante. La cagué, ya la cagué, ya la cagué la primera, ya la cagué la primera, ya la cagué la primera vez. Uf. Vale, ya sabemos que es a la izquierda. Restrego. Retrego. Ven al niño. Ven al niño. Bato chocolate. Bato chocolate. Beso al mozo. Beso al marido. Subo el volumen. Falta solamente una opción, no la vayas a cagar. Es a la izquierda o a la derecha, izquierda o a la derecha. Derecha. ¡Hombre, no! Nada más porque me morí un poquitito, pero estas clases sí son exigentes. Ya ven. ¡Ah! Estupidez. Vale, entonces empieza hacia la izquierda. Vamos, vamos, vamos. Rápido, que no vamos a fracasar nada. Vamos, vamos con la. Vamos con la. Vamos rápido, duro. Jimmy, que tú puedes. Vamos con Dios, vamos con Dios. A la derecha, a la derecha. Y cuál era la última. Se me olvidó, ya. Se me olvidó. X, X, X. Ahora tenemos un B, 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 B. La roja, la roja, la roja. Y cuál era la última. Se le quiere hacia la derecha. ¡Se me olvidó! Ya, 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 ya. Era la derecha. ¡Uf! Qué tontería que fallemos en los comandos de esa manera. Es que es tonto, es tonto, es tonto, la verdad. Solamente porque me demoro un poquito más. Creo que esa es la dificultad que va incrementando. El tiempo de reacción va disminuyendo con el tiempo. Así que, ¡ah! Tontería. Nueva BMX desbloqueada. Esta está bonita. ¿Por qué razón no tenemos todas las BMX guardadas, sino que una por una? ¡Asco, llave, asco! ¿Se están riendo? ¿Se rías? ¿Eh? ¿Están riéndose de mí? Se comió su cachetadita. Vale, puede que ellos consideren que me veo un poco ridículo con la camisa, pero no creo que debe ser así. Tan solamente siento... Cállate, cállate. Tan solamente siento que es un atuendo diferente. Si las niñas no me quieren dar besos es porque así es la cuestión. Me veo un poco ridículo. Bueno, iremos a cambiarnos después. Oh, más bien, más bien de una vez por todas. Parece ser que para el día de hoy no va a haber actividad de entretiempo. Tan solamente tenemos... Todo el que se ríe de mí se va a comer un cuñazo. Todo el que se ríe de mí se va a comer un cuñazo. Síguete riendo. Vale. Síganse riendo, que el que se ríe se come su cuñazo. Yo soy el maldito jefe de este colegio, para que se anden riendo así de mí. Eh, que falta de respeto, hombre. Vamos, corre, Jimmy, corre. La clase es a la una. Ya son las 12 y 40. Ah, ok, vas a pelear conmigo. Te ríes y te vas a ofender porque te meto tu cuñazo por el respetuoso. ¿Alguien más ríéndose? ¿Alguien más se está riendo? Estoy tan de... Tan... Tan... Tan de malas. Pues te vas a comer tu patada, tú también. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Que te pille, corre, que te pille, corre, que te pille! Ya no vas a ir a la clase. Ay, perdón. Ah, vale, me lleva a la clase una vez por todas. Vale, vale, perdón, perdón, perdón. Pensé que me iban a imponer un castigo. He revisado vuestros últimos trabajos y veo talento en algunos de vosotros. Ha sido un placer. Esta profesora siempre es condescendiente con nosotros. Gracias, mi amor. Ver los lugares indicados de la ciudad para hacer las fotos panorámicas. Tendremos que dejar para otro día el cambio de atuendo. No, que, que, que otro día ni que nada. Después de esta clase me cambia esta mierdecilla. Voy a alguna tienda de ropa y me compro algo que vaya más acorde a mí. ¿Dónde está el primero? Vale, 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 vale. La primera X está dentro del colegio, pero justamente ¿dónde? Yo estoy tan preocupado por... ¿Qué? Ok, aquí, aquí, aquí. Hazle una foto al edificio principal de la escuela. Ok, ok, ok. ¡Uy, me dieron una cámara de puta madre! ¡A color! ¡Foto buena! Pero si yo había puesto otro, otro... Otra dirección a la cámara. Había apuntado de una manera diferente. Bueno, ya vale. Hemos tomado un poco al edificio y vamos, vamos, rápido, vamos, rápido. Estoy tan preocupado por el atuendo que poseo y que la niña no me quiera dar besos porque como es habitual en todos los videos, damos besitos con las niñas para así tener un poquito más de vida. Y no va a ser posible si vamos con esta estupidez de ropa. ¿Quién está más cerca? Sí, mejor sigo derecho porque los otros están lejísimos. Vale, vale. Por favor, Jimmy, condúctate. Hubiésemos ido a buscar la BMX, ¿cierto? Sí, porque andarse transportando en bicicleta es un poco cutronco. ¿A qué tengo que fotografiar aquí en la playa a la casa mía? ¿Verdad que tengo que fotografiar? ¿Qué haces tú aquí si estamos en plena hora de clase? ¿Tú, niño? Foto, al faro y la playa. Vale, vale. Al faro, al faro. ¿Dónde mierda está el faro? Yo no, al faro. Ahí está el faro. Foto mala. ¿Dónde está el faro? ¿Dónde está el faro? ¿Dónde está el faro? El lugar es indicado para hacer las panorámicas. ¿Dónde está el faro? Al faro de la playa. Faro, faro. Ah, esto. Perdón, perdón. Qué estúpido. Ay, perdón, perdón, perdón. Hay un pijo por aquí que no está yendo a clases. Me preocupa. Que sea así. ¿Tenemos que ahora tomarle foto a la feria? Vamos corriendo, vamos corriendo. En patineta. En patineta. No, no, no. Vamos acelerando ni nada. La misma bajada nos da velocidad. A la feria. Dale, foto a la feria. Vale, como que a lugares importantes o sitios reconocidos de Bullworth. Ok, ok. Esta profesora, aunque puede que digamos que la fotografía en sí no es una área. Una, no quiero ofenderte con lo que voy a decir. Pero no es una materia como tal área para darle en el colegio. Porque en el colegio suele darse áreas básicas. Y la fotografía creo que complementa la arte. Y por eso es que la da ella. Y por eso es que la da ella. Y por qué no las está dando. No sé. Debe ser la cultura del colegio. Es que siempre cada colegio mantiene su propia filosofía. ¿De dónde estoy yendo? Yo cago aquí si por aquí esta mierda no es. Así que no digo que sea mal ni nada por el estilo. La fotografía nos ha acompañado desde que se inventó la fotografía. Es que estoy de un filósofo. No, pero la fotografía es fundamental para la captación de momentos históricos. Y más que todo en imágenes. No, y obligatoriamente en imágenes. Es decir, de manera gráfica. ¿Dónde está esta mierda? Vale, acá. Acá, acá. Puede que me voy a demorar un poquitillo en llegar al que está aquí a la... A la izquierda de nosotros. Pero me voy a tirar... Sí, me voy a tirar por el puente y listo. Y listo. Vale, ¿a qué le tengo que tomar foto? Vale, a la presa de Pool World. Ok. Foto buena. Uff. Estoy todavía un poco avergonzado de no poder sacar una buena foto. Haber podido identificar inmediatamente que tenemos que sacarle una foto. Al faro. ¿Vale? Si por aquí podíamos ir. ¡Uff! ¡Genial! ¡Genial! Ya ve. ¡Genial! ¡Genial, genial, genial! ¡Sonó, sonó, sonó! Me llama... Hay lugares que solamente hemos ingresado a esos... A ellos en misiones. Por ejemplo, la misión en la cual... Chat, chat, creo que era chat. El morenito de los pijos. Estaba con Lola y tal. Y después tuvimos que irnos con él en una bicicleta mientras él la manejaba. Vale, ¿por dónde es esa mierda? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Me pasé un poco de calidad, ¿ah? Pero por aquí no es porque está la pared. Quitaron la música, ¿no? Le da... Me quita la emoción que quiten la música. Vale, no puedo... No puedo saltar aquí. ¿Por dónde mierda voy a ingresar entonces? ¡Ay! No me la pongas así, juego. Juego no me pongas las cosas así. ¿Podemos saltar por acá? ¡Ay, apá! A mí como me da rabia cuando tengo que adivinar cómo ingresar a ciertos lugares. Puede haber un árbol y aplicar la misma que hemos hecho durante varios, varios periodos de tiempo. ¿Por dónde tengo que ingresar? ¿Dónde tengo que ingresar? Vale, vale. Voy a seguir por aquí porque se supone que hay un camino. Que se supone que es este, ¿cierto? Ah, ok, ok. Vale, estaba la puerta. Tenemos que fotografiar que es el monumento en el cementerio. La foto vieja de la iglesia de Bullworth. Foto mala. Esta no es la iglesia, ¿ok? Esta no es la iglesia. Diego. Esta no es la... Ay, pero... Y si la fotografía. Hay lugares indicados que tengo que estar parado sobre esto necesariamente. ¿Foto mala? ¿Por qué? ¿Foto mala? ¿Foto mala? ¿Foto mala? Si la iglesia es esa, ¿no? Si tomamos una foto de por aquí. No, no, no puedo. No, 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 no puedo. Y ahora, ya ve. Y ahora me está diciendo que foto mala. Foto buena. Eso, ya ve. El que percibiera alcanza. Vuelve al aula. Y tenemos que volver al colegio. Es que debería haber una transición que me llevara inmediatamente hasta la escuela. Inmediatamente. ¿Por qué? Así. No lo sé, no lo sé. Creo que para poner un poco más de emoción a lo que digo. Si vamos por ahí, llegamos a la ciudad. Creo que sí, creo que sí. Así que mejor me meto por aquí, me meto por aquí. Vamos corriendo. Ahí puedo sacar la patineta. Papito. Transistores recogidos 4 de 6 y los he encontrado todos por casualidad. No me he puesto a buscarlos uno por uno. Los he encontrado por casualidad. Así como estás tú justamente en San Andreas recorriendo Los Santos. Y ves un graffiti. Y no te habías dedicado a buscar el graffiti. Porque cuando te dedicas a buscarlo, no lo encuentras. Bueno, y he encontrado así 4 transistores ya. Qué alegría. Qué mierda estoy haciendo. Qué mierda estoy haciendo con mi vida. Por favor, por favor, por favor. Se va a acabar el tiempo. Yo ni siquiera estoy en el colegio. Me he demorado bastante en las dos clases del día de hoy, ¿cierto? Pensé que arte iba a ser práctico. ¡Ah, qué arte! Perdón, perdón. Es como lo da la misma profesora. Pensé que fotografía iba a ser práctico como las veces anteriores. Que solamente teníamos que tomarle fotos. Primero a las banderas de Bulward. Después a distintos estúpidos que se nos pusieran enfrente para el anuario. Después otras mierdecillas. Y ahora esto. Y ya. Se hará práctico. Ahora está un poco más complejillo. No complejo, sino un poco más largo. O sea, el hecho de que sea más largo lo hace más complejo. Me hago entender. Por ejemplo, las matemáticas se hacen complejas. Es porque todo está muy simplificado. Y maneja demasiado el idioma de símbolos. Bueno, idioma no. La simbología. Yo hago alguna estupidez y después estoy corrigiendo. No, no, no. Llave, no, llave. ¡Instruyete! Vamos a ver. Espero que la recompensa después de esta clase sea... Yo no sé, llave. Pensé que venía hacia mí el monitor. Que sea algo interesante. Aja, recompensa. Cámara digital desbloqueada. Sí, la que tomaba las fotos a color. Genial, genial, genial. Entonces, ahora las fotos para el anuario. Porque si nos ponemos aquí, vamos al anuario un momentito. Anuario, vemos que las fotos están a blanco y negro. Entonces, de ahora en adelante, si yo me pongo a hacer diferentes fotos... A los que tenemos que ingresar en el anuario, ¿van a salir de color? Ojalá. ¿Ahora quién se ríe? ¿Ahora quién se ríe? ¿Ahora quién se ríe? ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico, qué rico, qué rico! Bueno, para el día, para el día de hoy... Tenemos que hacer misiones como es eventual. Ya, deja la tontería, Diego. Es que te pones con unas bobadas impresionantes. Es decir... Que hay una misión en el dormitorio. Vamos a realizarlo. Jeje, tú realmente eres un maldito. ¡Suscríbete a mi cara! No vas a caer. ¡Jimmy! Siguete riendo. Siguete riendo. Y es que no me canso de partir la cara a todo aquel que se me ponga enfrente. En el capítulo anterior, en el episodio anterior, Pete me había pedido que no me volviera un hijo de puta. ¿Me estoy volviendo un hijo de puta? Puede que sí, puede que sí. Pero es que se están burlando de mí. Yo no puedo permitir eso. Se supone que soy el rey de la escuela. O sea... O sea... Vale, camisa de teclas de música también es un poco ridículo. Es que... Chaleco bulgur. No, este es el que teníamos en el episodio anterior cuando terminamos todo. Así que... Nah. Chaqueta marrón. Vamos a ponérnosla. Porque anteriormente, en el video anterior, también nos pusimos esta camisa. Este chaleco que digo. Y no lo disfrutamos por mucho tiempo. Así que vamos a hacer la misión que se llama llamado de atención. Llamando la atención. Eso es divertido, Jimmy. No, no, no. Jimmy, es realmente divertido. Chaleco, hombre. Jimmy, necesito hablar con algo. No ahora, Pete. Estoy aburrido en adulación. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. Jimmy, por favor. Pete, enough. Yeah, shut up. Pete, come on. The court must know their king. You know what, Jimmy? Forget the school. The whole town should know about you. You're like the mayor. You should leave your mark on city hall. Yeah, dude. Take a dump on the doorstep. No, you homunculus, not a dump. Homunculus. 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 Yeah, that's a good idea. I'll show everyone who's boss. That's right, Jimmy. All right, you girls wait here. This is gonna be something they'll never forget. Wait, Jimmy, don't forget about Gary. Wait, wait for me. ¿Cómo de Nolito coloca Dybala en el punto de mira del barca? ¿Y cuánto dura ese periodo de transferencia? No se ha acabado. Era todo enero, ¿no? Ok, ok. ¿Por qué Nolito no quiere volver al Barcelona? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué compra bote de pintura? ¿En qué ciudad? Vale, por acá. ¿Por qué siempre me pongo a hablar de Barcelona en los videos? Entonces, si te gusta tanto el fútbol, ¿por qué no subes FIFA? Vale, voy a darme un tetera. Por favor, por favor, carro, carro. Sucede, pasa y acontece que no tengo capturadora para consola. Una capturadora para computador, si la tengo, es mucho más económica que una capturadora física que suele grabar las consolas. Por eso es que en ocasiones suelen haber ciertos lagazos. en el juego. ¿Por qué razón? Porque está cargando tanto el juego, la capturadora, el antivirus, Windows como tal y mierda, 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 mierda. A pesar de que tengo 8 GB de RAM, ¿qué sucede esto? Es lamentable, ¿no? Así que estoy, por el momento, conformándome con lo que tengo. A futuro no me voy a conformar con lo que tengo, estoy tratando. Vale, bote de pintura, ¿dónde podemos tener bote de pintura? Ahí está. Ideal para alguien. Bote de papa, no, no, no. Bote de pintura es esto. Un spray, ¿por qué no me dices que un spray? No sé si me estoy dando a entender, además estoy de un filósofo hoy diciendo cosas de manera complicada. Diciendo cosas estúpidas de manera complicada. Es un chiste, ahora no vayan a pensar en qué opinan que los filósofos dicen cosas estúpidas de manera complicada. No, no, estoy... ¡Es sarcasmo! ¡Es sarcasmo! Como tal. En una de estas se puede que peta el computador. Pero bueno, 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 pero bueno. Entonces, lo que estoy haciendo es planificando las cosas para un futuro mejor. Ahora, quiero ir ahorrando porque es un poco caro, no sé si en los demás países vendan capturadoras más económicas. He logrado visualizar de tantas investigaciones que he realizado que existen capturadoras baratitas que son USB, pero se ven del culo y se escuchan del culo. Y no, 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 no me gusta, no me gusta la verdad. No soy un youtuber grande ni nada por el estilo, pero no soy alguien muy reconocido en youtuber ni nada por el estilo, no me quiero denominar youtuber porque a mí me... Me cae malísimo, me... Me incordia un montón... Me incordia de sobremanera que siempre tenga que estar encasillado en un grupo determinado. No sé si me estoy dando a entender. Si me gusta cierto tipo de música, soy tal. Si me dedico a tal, soy esto. Si... no sé qué, o Barcelona o Real Madrid. O sea, siempre tengo que estar encasillado en un grupo y eso a mí me fastidia de sobremanera. ¿Vale? ¿Me caí? No, no, no. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, si no, que si me gusta el Barcelona, ole. Que, por ejemplo, si me gusta Justin Bieber, soy muy libre. Que si me gusta el baloncesto, soy... Baloncesto, mierder. Es que bolista, no, no. No le sé decir. Vale, ya me di a entender. Si me gustan los videojuegos, soy gamer. O sea, siempre tengo que estar introducido en un grupo determinado. Y a mí eso me parece ridículo. O sea, yo solamente soy una persona que está subiendo videos a YouTube. Listo, ya. No hay que ahora hacer mucho lío por eso. Vale, ¿dónde tengo que contarme por qué la X está ahí? Vale, tengo que ir a la X. Vale, vale. Creo que tengo que ir a la X, pero sin la policía buscándome. Ya, ya cambiamos el tema porque voy a ponerme un poco yo pesadito, aburrido y... De mala gana. De mal entusiasmo, de mala energía. Tengo que colocarme sobre la X. Vale, por aquí, por aquí, por aquí. ¿Por qué no me vean? ¿Por qué no me vean? ¿Por aquí, por aquí, por aquí? ¿Y si le robo el carro a...? ¿Por qué no me vean? Justo lo que estaba buscando... No, no, me tengo que poner en serio. Ah, fotografiarlo. Que supongo que si estamos aquí es para fotografiarlo. Foto buena, vio a tu habitación. Ok, ok, ok. Jimmy se está pasando un poco de calidad. Se está creyendo el rey. No solamente del colegio, sino de todo el pueblo de Bulwer Town. Bulwer Town. Decir town y pueblo en la misma oración es recitar, ¿cierto? Ok, 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 por aquí, eso, por acá, y soltamos, no pisamos rayitas. ¿Cómo es que se llaman las follas a pisar en esas líneas de la acera? Ay, se me olvidó, se me olvidó, se me olvidó, ya va a ver, pero vamos a comportarnos como si Jimmy tuviese esa manía. No pisemos líneas. No pisemos líneas. Vale, boys from... El video solamente ha tenido dos clases y una misión. Es que las misiones de hoy están como que un poquito pasadas de calidad. Hey, eso es genial. Escucha, tenemos un problema. Soy el rey, Petey, el rey. Lo que sea, eres el rey con un montón de problemas. Solo he ido por un par de horas, ¿qué podría haber sucedido? Todo tipo de cosas. ¿Recuerdas aquella promesa que hiciste sobre restaurar la ley, la orden y mejorar la escuela? Vamos a decir que no está exactamente correcto. Bueno, si alguien quiere una lucha, estoy justo aquí. Creo que Gary debe estar detrás de ahí, pero confíjame, todo el mundo quiere una lucha. Escucha, tengo que ir. Te hablaré después. ¡Oh, hombre! No, pero vienes aquí, levantas el polvero y te vas. Gracias, vieja. Respeto los musculitos. Respeto de los macarra. Respeto de los pijos. Respeto de los empollones. Más respeto de los malotes. ¿Qué acaba de suceder? ¿Qué acaba de pasar? Um, tengo que ir a pear. ¡Vamos! ¿Qué acaba de suceder? No estábamos hablando con los líderes de cada una de las bandas. Y me pidieron que hiciera esto. ¿Y ahora por qué se están molestando? ¿Por qué ha disminuido el respeto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, voy a hacer la misión. Una misión que está dentro del colegio. No sé qué. Ah, no, no, no está dentro del colegio. Perdón. Qué a la mierda. Qué a la mierda. Vale, estoy totalmente desconcertado. Sí, yo digo todo el tiempo que no sé nunca hacer una mierda. Pero es que es increíble que me haya disminuido de tal manera el respeto que me tienen los empollones, los musculitos, los pijos, los macarra, los bravucones de camisa blanca. Es que los malotes, ¿no? Los malotes, no sé cuál banda serán. Gimnasio en llamas. Ay, está loco el video de hoy. No creo esto. Oh, no. ¡Hopkins, ven aquí, chico! Hey, what's up, Mr. Burton? What's up? What's up? My gym is up in flames. Look. Damn, how'd that happen? As if you don't know. You're a degenerate. The thing I trusted you. It wasn't me. Yeah, I'm no saint, but I tried to bring order to the school to stop the bullying. Ha, bullying? I don't care about bullying. In fact, I encourage bullying. Builds moral fiber. Makes men. Yeah. Because you didn't make the team. You had to ruin it for everyone. Yeah, you bully. You're a pig. You ruined my life. What are you talking about? I never wanted to be on the team. You like to torment weak kids, and you've got the personality of a jockstrap. Yeah, well, I called the police. You'll be killed for this, my boy. It wasn't me. You're done for, Hopkins. Help. What? Who was that? It's Yuri. There's people trapped inside. Oh, I'm really scared. Mommy! Man, you guys are pathetic. I'll get him. Where's the fire extinguisher? By the stairs next to the locker room. But don't think I've forgiven you, Hopkins. Me preocupa que los lagazos que está teniendo el juego ya son un poco más fuertes. Debe ser por la animación del fuego. Así me pasaba en Vice City. Y en San Andreas también suele ocurrir que cuando hay fuego, los lagazos son fuertes. O puede ser que está petando el computador. Oh, está muy caliente. Por aquí, por aquí, por aquí. Vale, tenemos que ir a buscar el estincrono. No hay fuego abajo. Aquí está, aquí está. Vamos a apagar los fuegos antes de que llegue la poli. Vale. Vale, si apuntaras ahí. Eso. Eso, mi niño. Eso, mi niño. Yo no sé qué le ocurre a este. Eso, mi niño. Vamos a apagar. Vamos a apagar. Yo no sé si quieres que muy hermosa. No, porque Jimmy no es malo del todo. O sea, es otro bucón y ya. Quiero saber si te liberamos y vamos a acabar con el fuego. Ok, ok. Como que no. No, 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 no. ¿Que no se acaba el extintor? ¡Listo! No ha llegado la policía. Y hemos librado a todos los que estaban prisioneros de esta mierda. Esto ya es cosa seria. ¡Esto ya no son tonterías, esto es obra de Gary! Y está colocando a todo el mundo en mi contra, es que se está loco. No entiendo, ya ve, no entiendo que hay que hacer. Ella me dijo que había visto un loco por acá abajo. Y yo decía, lo que estáis bueno. ¿Vale, mejor voy a salir de aquí? Y así voy a evitar problemas futuros. Me gustó mucho. Hey, no está bien, venga, pate a la niña. Bueno, Gary... Ya está vuelto a mierda a la gimnasia. Si, ya no tiene aros. Bueno, tiene un solo aro de baloncesto. Todo volvió a ser como antes. Ya no tengo el respeto de nadie. Bueno, en fin, vamos a finalizar el video de hoy hasta acá. Las cosas están un poco fuera de lo normal. Estoy sorprendido con todo lo que está sucediendo. Voy a irme a dormir, puderme ir a dormir en la casa de los musculitos. Pero no, para nada, para nada. Voy para la habitación donde nosotros empezamos y donde vamos a finalizar todo. No es que sea como Sweet, que no tiene mentalidad de progresista. Mentalidad de superación personal. No tiene una mierda en la cabeza de su maldito quedado, que guerra de pandilla. Casi muere y también lo arrestaron por el mismo motivo. Que pandillas, que mariquera, que esta estupidez. Es que Sweet me tiene a mí mal. Bueno, vamos a despedirnos. Jimmy y yo queremos desearles un muy buen día. Y espero que el video les haya gustado bastante. Si es que he estado un poco distraído, tonto y demás, por favor. Miles de disculpas. Tan solamente soy yo jugando esta mierdecilla, divirtiéndome. Y espero que las estupideces que he venido diciendo a lo largo de todo el video hayan sido del agrado de todos. Así que gracias, gracias, gracias. Me voy, pero no sin antes venir aquí al juego de química y sacar un poco de material terrorista. Con los terroristas. Tuk, 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 tuk. Uuuu, chau, chau.